¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de las redes sociales. Nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es la calle 14A por Montecristo, donde se registra un hecho de tránsito. Mamita, buenas tardes. ¿Usted vio qué fue lo que pasó? Dijo, yo venía en mi vehículo y vi que le estaban agrediendo a una persona. Después me di cuenta que es mi hermano. ¿A su hermano fue el que golpearon? Porque hay que ir en mi coche allá. ¿Cuál fue el motivo de ese pleito? Fue solamente un cerramiento de coche. Lo peor es que la muchacha la descuidó, la agarró. De lo que discutía con su hermanito, le suman. Y el chavo de blanco viste igual a madrano. Es más, mírame, votó. Y llamaron a otros. ¿Qué es eso? Él era uno y ellos llamaron a otra. Como quien dice, empezó todo de palabras, ¿no? Y se alteraron y empezaron a votar. En el momento que la muchacha le pega en la cara del otro, que se molesta. Ah, es que está borracho. Bueno, el hecho de que yo esté borracho y choco, te vas a meter una multa por borracho, pero si tú te tuviste la culpa, tú te tuviste la culpa, ¿verdad? Pues sí. Es que ellos argumentan, ellos van a borrar. No es motivo para golpearlo, ¿no? ¿Me mataste? Ah, pero lo estaba borrando. Sí, sí, sí. Digo, no es motivo para golpearlo, ¿no? Exactamente. Yo así lo veo. Venían en motocicleta su hermano y la otra persona, ¿no? Mi hermano venía solo en su moto y ellos, oye, los dos hermanos venían en su moto. Pero ahí estuvo el... El altercado. El altercado. Oye, es que venía a venir y me llamó con mi hija, mi hermano. ¿Dónde va a venir? Muchas gracias. Pues bueno, seguidores de las redes sociales, es lo que está aconteciendo en estos momentos, aquí en lo que es Montecristo, sobre la calle 14A, donde se registra, pues, un percance vial, donde, pues, bueno, ya la policía de viedad se encuentra aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido. La persona golpeada está siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja. La persona que resultó lesionada, pues, está siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja, aquí en el lugar. ¿Usted es la otra parte afectada en este reporte? No. Este, mi hija, donde se le clavó, donde le aventaron, se le clavó lo de la moto, y donde le dieron las casas y se le dió. ¿Pero usted es familiar del señor? No, sí, yo creo que es. ¿La puedo entrevistar para que me explique qué es lo que le sucedió? Allá está en ese lado, mira, allá está en ese lado. ¿Será que ella nos quiere decir qué fue lo que sucedió? Sí. Bueno, pues, aquí vamos a entrevistar a la hija de la señora, quien es la otra parte afectada, pues, para ver qué nos comenta la muchacha, a ver si ella quiere dar su versión, pues, ya a los familiares de la persona afectada. Bueno, ya escucharon, no quieren dar su versión. Le estamos dando, pues, el derecho a la palabra de igual manera, pues, para que nos cuerten igual la versión y no se quede solo en la versión que dieron de parte del señor. Y, pues, como les comentamos, bueno, aquí con el compañero de otro medio de comunicación, tratamos de entrevistar y buscar, pues, la información de la otra parte, pero, pues, se negaron, se negaron a darnos alguna entrevista, pues, para que comenten ellos lo sucedido. El familiar, la hermana del señor que golpearon, pues, ella nos dio la versión, nos dio la versión de lo acontecido, según, pues, ellos, pero vemos que ya paramédicos de la Cruz Roja, pues, están atendiendo a esta persona. Fue un altercado, pues, al parecer, por un altercado, pues, donde estuvieron a punto de chocar, al parecer, y, pues, terminan, terminan, pues, lastimando a una persona, al parecer, le pegan un cascazo y, entre otras personas, pues, lo agreden. Pues, es lo que se registró aquí en Montecristo, seguidores de las redes sociales, donde, pues, no, la otra parte no nos quiso dar información, su versión, en este caso, lo respetamos, nosotros respetamos que no nos quieran decir nada, obviamente, y, pues, bueno, la información recabada aquí en el lugar es eso, que, pues, una persona fue golpeada, al parecer, no se sabe si chocaron o no, agentes de veledad se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, pero, pues, ya, pues, van a tratar de mediar este, pues, este altercado. Pues, es la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente, una vez más, de nuestro medio de comunicación, y les agradecemos estar viéndonos en vivo. Que pase muy buenas tardes. Gracias.